Bienvenido a Tutti Frutti Clips. Este fue el primer salto en paracaídas en la historia realizado desde un dron, y fue desde una altura aproximada de 300 metros. Y lo que me llamó más la atención fue el hecho que la persona que realizó la hazaña apenas tuvo el tiempo suficiente para poder abrir el paracaídas. Eso sí es tener valor. Paperboyo mezcla animaciones de papel con la realidad en su cuenta de Instagram. Este chico utilizó una impresora en 3D para crear el cuerpo de una guitarra eléctrica, y por lo que se ve, no fue nada fácil hacerla. Aún así, creo que el resultado que consigue es bastante bueno. Y aunque no soy experta en cuanto al sonido de instrumentos musicales, pienso que suena muy bien. Esta es una canción de Linky Park, tocada en distintos estilos de bandas famosas, y debo admitir que me sorprendí mucho con el resultado de alguna de ellas. Pero dime, ¿hay alguno que te gustó más que la versión original? Y si es así, no olvides dejarlo en comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!